Sinceramente los animales tienen mejor cariño que el ser humano, en cierto aspecto. ¿Para dónde vas, princesa? ¿Para dónde vas? Porque los animalitos lo demuestran fielmente, y los seres humanos le dan una apuñalada a uno por detrás. Increíble. Y los animalitos no. Que los animalitos no entiendan al 100%, pero sí son más sinceros con uno. No estoy comparando una cosa con la otra, pero sinceramente los animalitos sí, tienen un buen corazón. ¿Cómo te sientes? ¿Feliz? ¿Sí? ¿Que estás bien gordita? Ya estás bien gorda. Estás bien gorda. Sí. Usted ya hasta color tiene ya en su piel. Antes estaba toda payula, ahora mire, bien rosadita se mira, bien chapudita su piel. Antes estaba toda payula, ahora mire, ¿qué payula? ¿Qué estás haciendo con mis zapatos? ¿Qué estás haciendo con mis zapatos? Está linda. Está linda. Miradito. Bienvenida a mi vida, milagro. Bienvenida a mi vida, sí. Estás bellísima. Sí, está bellísima mi nena. Está bellísima mi nena. Ve, aquí ni tenía color. Esas manchas no las tenía. Y ahora con las medicinas, vitaminas, volvió a su naturaleza. Increíble. Increíble cómo es la vida y cómo puede cambiar la vida de un animalito. Miren, estaba sin color. Payula. No tenía ninguna mancha negra. Y ahora es una bendición porque yo nunca me imaginé que fuera a tener un dálmata aquí en la casa. Increíble. No me imaginé que fuera a tener esos colores así negros. Y esos colores son los lunares. Eso es, son lunares. Lunares que se van a convertir en color negro así como este que tenía acá. Imagínense. Ay, mi princesa. Mi princesa bella. Sí, ay, está linda condenada. ¿Sí? Hasta dentro de la boca tienes un lunar tú. Hasta dentro de la boca tienes un tulunar. En serio. Mira, hasta dentro de la boca tienes tulunar. Sí, yo sé que estás contenta. Yo sé que estás contenta. Yo sé.